El PSOE local ha presentado un escrito en el registro firmado por 300 vecinos solicitando una solución urgente al problema de los pasos a nivel en la localidad. Lo principal, dicen los socialistas, es garantizar la seguridad ciudadana para lo que consideran necesario pasos elevados o subterráneos, dependiendo de cada caso. La rueda solo posee una única salida desde nuestro pueblo hacia Albacete, hacia el polígono o hacia poblaciones cercanas como pueden ser Barras o Munera. Y entonces, con un nuevo paso elevado o subterráneo por la estación, se descongestionaría muchísimo el tráfico que hay, que se produce a la entrada y salida de vehículos al trabajo en el polígono. Por su parte, el portavoz socialista en el consistorio rodense, Alberto Iglesias, ha manifestado que la única propuesta que existe en la actualidad es un plan de viabilidad cuya partida presupuestaria asciende a 100.000 euros. Alberto Iglesias ha criticado al Partido Popular por no cumplir las propuestas incluidas en sus programas electorales desde el año 99. Hay que recordar que ya en el programa electoral del Partido Popular de 1999 se prometía la eliminación de estos pasos a nivel y estamos en 2014 y seguimos con los mismos problemas. También, en el programa electoral de 2007, en su propuesta 183, el Partido Popular decía solicitaremos con carácter urgente a Renfe la reapertura del paso a nivel con la construcción de una vía de acceso alternativa. Siete años después, nada de nada. Y también, en el programa electoral de 2011, el Partido Popular decía solicitaremos de nuevo la reapertura del paso a nivel de la estación mediante un paso subterráneo. Los socialistas denuncian una falta total de interés por solucionar un problema que consideran grave y persiste desde hace diez años y piden al alcalde de La Roda, Vicente Aroca, que actúe de manera diligente en este asunto para evitar accidentes. Hay que recordar que fue el Partido Socialista, el Grupo Municipal Socialista, en el Pleno de septiembre de 2013, que presentó una propuesta para que esto se llevara a cabo ante la inacción manifiesta del Partido Popular. Seguimos igual, los problemas siguen igual, estamos hablando de un problema que se extiende ya durante más de diez años y que no hay una más que 100.000 euros para hacer un estudio de viabilidad que con esos 100.000 euros en ningún caso se va a eliminar ningún paso a nivel en nuestro pueblo. La Roda cuenta con cuatro pasos a nivel, el de los Terreros, para el que se propone un paso elevado, dos más cercanos al Polígono Industrial de El Salvador, el del Camino de las Tamajosas y el de la Olla del Pozo, cuyo proyecto de Adif contempla un paso elevado que pasaría por en medio de ambos y uno más ubicado en la estación, para el que se propone un paso subterráneo.